Más por su perseverancia, su fe y su confianza, Dios respetó todo el corazón. Más por su perseverancia, su fe y su confianza, Dios respetó todo el corazón. Y ellos son, a quien te dijo esta canción de amor, pues todos han hecho historia que se inspiró su amor. Para explicar, que ayuda a todos sin mirar a qué, es moja y porque Martín es quien pasará a ser. Más por su perseverancia, su fe y su confianza, Dios respetó todo el corazón. Más por su perseverancia, su fe y su confianza, Dios respetó todo el corazón. ¡Gracias!